Bueno pues nuevamente nos encontramos con el amigo René y Marielita aquí y Génesis que nos tienen ahora pues aquí vamos a seguir pues este disfrutando estar aquí en nuestra casita y Cindy no se despegó ya, si también mire linda le quedó a ella, nada más queda colchita, le queda como colita de alacán, si bonito se le ve mire ve, como lo tiene pequeñito no le agarra pesor Aja, ahorita anda un poquito enferma la niña, anda enferma, anda mocosita y anda este, le dan pastillas, ah le dan pastillas, con agua, ah para que se recupere verdad, pues ya va a recuperar Cindy, ahorita anda un poquito entapiada, se le siente va, tan sanita, mami, esto de que anda así con la boquita abierta es seña que por la nariz no puede respirar, aja, si eso es, ella está, cuando anda así al andar caminando así rapidito, se cansa, si, si rápido se cansa, así es que pues vamos a seguir este mostrándoles a los amigos suscriptores aquí, pues en este video pues vamos a hacer algo ahí para compartir con con el camarógrafo ahí, con las niñas y nosotros acá todos, así es, y familia verdad, sí, claro, es a, que no se despeguen de nuestro video, que nos acompañe ahí para ver qué es lo que vamos a hacer hasta Cindy va a participar en esto sí, va a participar también sí vamos a, a bajar esta montechona está feliz está ella, mire con ese peinado, mire bien feliz vamos a ver qué está bien, está bien René vamos a ver qué es lo que nos tiene nuestro amigo René qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a compartir con nosotros aquí va a, aquí va a preparar lo que, lo que se va a hacer creo que vamos a ir para allá oh, a aquel lado para acá para ahí de permiso Genesis, que viene el, el rey del lugar pero la vamos a doblar no hombre, sí me la llevo dobla para que no le cueste pasar allí ah, ella sí como la lleva, para, para no, si ella tiene fuerza, ella tiene fuerza mujer guerrera René y pues por aquí tenemos ¿cómo se llama esto René? esto pues yo no, no, no sé cómo se llama pero bien que es como parrilladita es tipo parrilla ajá ahí en la frente tiene un sacudo no, 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 ahorita ahí está de leche me mató sí, lo sé es como nosotros estamos aquí bien motivados para que ah, para que se me fuera para que se me fuera para que se me fuera con el humo no, así se muere también y bueno pues por aquí es donde vamos a tener este esto que vamos a hacer Con René, Mariela y la niña Ahí va a cortar la leña René Ya por ahí viene Marielita Solo de gaja René Si, está bien te quita Si, no, si está bien seca Está mojadita Está mojada, si Acá hay un sereno Si, y unas primeras Primeras Ahí tenemos al amigo René Y está prendido verdad, está prendido ese palo Hasta Cindy, hasta Cindy nos va a ayudar a cocinar aquí Va que si Mire ve, ya no ha venido Juan No, y como le hizo Juan Ya vino Juan, Gabriel le quitas el pelo Y le pasó haciendo así Pero solo Ella se quedó calladita Dijo a llorar No, ponerle quejas Que Juan le había pasado haciendo así Le había pasado tocando Le había jalado el pelo Y le había dicho bichita Ah, bichita le había dicho Juan Gabriel tiene un modo bien Bastante motivador Bastante alegre Bien alegre No le pasó No le pasó Pero el papá de ella corta pelo Ah, de verdad Ya vienen varios muchachos Yo pensé que es usted René No Usted es loquita ahí también Ah, y le queda bien lejos René Si, bien lejos le queda la barbería de los hermanos Ajá Sí Y vienen varios muchachos ahí Ajá Y ellas ahí se andan Vino una vez pasada que le hacía chich Le hacía Ajá Y le hablaba Iba a dejarle chich Y ella siempre Cuando se fue Se viene a dejar así Se sale a decirle a la mamá Que el bicho le había andado así mucho Ajá Como querían decirle Se andaba ahí Como le hizo el bicho Molestando Bravo Como le hizo No, no quiere decir nada Se siente bastante mal la niña Sí, anda Siente malita Cindy ahí Mal porque para respirar Se ve que le cuesta Ajá Sí Ah, por eso anda así Como dice René Anda la boquita abierta Ajá Porque ajá Ahorita anda respirando solo Por la boquita Ajá Bueno, y Genesis ¿Qué nos hizo? Tomarse una pastilla Ah, pero por aquí viene Genesis Ya, nuevamente No, la Genesis No se le olvida No, mire Está pendiente Y eso es bueno Eso es bueno A mí me gusta comprarle vitaminas Pero en pastillas Ah, de verdad Porque si en jarabe Cuesta para que los tome En cambio Si le compro pastillas Ella me acuerda Ah, ella le acuerda Y esta mamá toma la pastilla Bueno, mira Quizás las haya buenas Así en jarabe No me dice No Como no le gusta Le gustan más las pastillas Ah, las pastillas así Rapidito, Genesis Ajá Y mire Bien pegada al papá Mira ¿Qué le gustan las pastillas? Le gustan ¿Y a ustedes no le gustan? No Mira, mamá Que llora Llora, verdad Llora Por ahí tenemos a René Y ella aprendió este juego Ah, sí Ahora sí Ahora sí A ver Sí, ya es tú ¿Cómo te lo vas a hacer? Pero vas a hacer otra más grande Sí 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 Para que abunde Sí Para que abunde, ¿verdad? Para que abunde Está pequeña Sí, está bien pequeñita Creo que no le vamos a meter mucho No le vamos a hacer mucho Fuego Mira, una araña Papi Papá Una araña Ajá Aquí está, miren aún lo que vamos a preparar Ahí están los plátanos. ¿Ya están bien maduritos ya? ¿Tres? ¿Sí va? Sí, ya están buenos. Aquí tenemos un arañito. ¿Una arañita está ahí? Tiene ya los plátanos, René. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está la arañita. Bien grande. Uy, cuidado Genesis, cuidado ahí. Y Cindy, aléjese de ahí, del fuego. No topen aquí al fuego. No, pero es que ellas quieren cocinar también. Ellas quieren cocinar. La cacerola. Sí. Mire pues. Sí. Mire René. ¿Sabe qué estaba viendo yo? Que esta bebé de su hija, hasta su risa sacó. ¿Va a creer? Es que tiene todo. No hay idea, señorita, porque lo notan. Uy, cuidado, cuidado. Se cayó en mis pies. Ahorita porque lo notan un poco extraño. Ajá. Si no, que le gusta platicar. ¿Va a que sí? Sí. No, sí, sí, se ve que le gusta. Ahorita porque lo notan un poco. Esperen, ya lo vamos a freír. Aquí está la arañita. Ahí está el cuchillo. Y sal, mario de tres. Y se trae una silla para asentar a la Cindy con la jena. Bueno. Para que estén sentadas, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Mira a Cindy. ¿Verdad que a usted solo así le gusta el plátano? Esta Cindy me recuerda a una amiga mía. ¿Eh? Fue el nombre, Cindy. ¿Cindy? Sí, sí. Bien precioso el nombre de ella. Sí, amor. Sí. Así como es ella, sí es el nombre. Sí. Sí, es una niña bastante linda. A ella le gusta solo así. Sí. Bueno, pues ya puso aquí la cacerola. ¿Para qué? Sí. Le puso a ella que se seque. Se seque, ¿verdad? Uy, a un lado, a un lado, Genesi. No se le echa el aceite mucho. Tira el aceite en cambio de que se seque. No, sí es cierto. Así se pega para arriba. Ajá. Venga, para acá. Para acá, va. Y ahora le pate una silla rana. Uy, despacio. Ven. Eso, por ahí. ¿Quieres más dinero? ¿Ah? Sí. Va, por aquí tenemos a René. Ya va, aquí están las sillas para las niñas. Sienta la sal. Por acá la vamos a entrar. También, ya trajo la sal ahí. Va. Siéntense, por ahí. Venga. Que estén cómodas. Sí. Sí. Va. Ahí ya comenzó, Mariela. A quien que no le gusta echarle sal, así para ponerlos a freír. Ajá. Porque yo una vez que le ayude a una persona a freír, me dijo, síganlo freyendo usted. Y yo les echo sal, así les ruse yo sal. Ajá. Y ahí cuando, cuando termine y llegó el esposo y comieron, el bol y yo a estos platos, ya le echaste sal. Ajá. Y yo los vi ha hecho. Ah, usted los vi ha hecho. Yo los vi ha hecho. Ella no les echaba sal. Ajá. Y yo, sí, y no me dijo, no me dijo, no les echaste, sino que diga, 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 diga. Ajá. Siéntese bien, mi mamá. Sí. Sí, mi hijita. Bueno, pues estos platanos ya van a estar. Sí. Ya van a estar para que los compartamos ahí. Sí, que eso, esas cositas simboladas, esos tipos. Son bien, bien bonitos porque, como son cerraditos, el vieran como se cierran vapor. Sí, ¿verdad? Se cierran vapor y da. Calienta rápido. Calientan las cosas. Bueno, chicos, estos platanos los estaremos disfrutando en el siguiente video. Sí, que ya luego. Saluditos ahí a los amigos suscriptores que nos están viendo. Saluditos para todos. Así es, saluditos y pues, como dijo Nahum ahí, pues esto lo vamos a estar viendo en el próximo video. Y nos vemos en el próximo. Que ya comenzó ahí Mariela. Próximo.